Hola, bienvenidos a mi segundo ASMR, el primero os gustó mucho y la verdad es que estoy muy contento. ¡Estoy contento! Hoy vamos a hacer algo diferente que me habéis pedido muchos y vamos a hacer rol, rol, voy a hacer que soy un personaje, ¿de acuerdo? En este caso voy a ser tu peluquero, tú tienes que imaginar que te vas a cortar el pelo y yo soy tu peluquero, yo me voy a meter muy fuerte en el papel, ¿de acuerdo? Voy a interpretar lo mejor que... Lo me... Lo me... Venga, empecemos, se supone que tú ahora mismo vas a entrar en mi peluquería, ¿de acuerdo? Así que venga, métete en el papel, venga. Se supone que acabas de entrar ahora. Hola, buenos días, ¿qué desea? ¿Quiere que le corte el pelo? Ha venido al sitio, ¿idóneo? No, esto es una peluquería. Si no le importa, voy a proceder a ponerme la bata de peluquero para no llenarme de tus pelos y tu caspa de mierda. No tenía una bata de peluquero, evidentemente, es un albornoz. No soy peluquero. Bienvenido, eh, siéntese. Y procedo a cortarle el pelo. Yo me llamo Raúl y usted. Pancracio es un buen nombre. Me gusta, tiene... Tiene estilo, me gusta. Bueno, dime, ¿cómo quieres que te corte el pelo? ¿Te puedo hacer el estilo que tú quieras? Solamente tienes que pedírmelo. Te lo puedo poner como... Como Maluma. Como Messi. Como tú quieras. Como... Como... Bad Bunny. Aunque este es un poco calvo este chico, pero... Te puedo rapar también si quieres. Vale, vale, vale. Entiendo lo que quieres. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pues nada, voy a proceder a... A cortarte el pelo. No te muevas. No te quiero cortar una oreja. Tenías el pelo largo, eh. No veas menuda peluca llevas, amigo. Un momento, me llaman al teléfono. Un segundito, ¿es urgente? Sí. ¿B... Sí. No, 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 no. Estoy trabajando ahora, no es posible. Sí, no, no. No me llaméis más. No, no, no me llaméis más. Ya, ya, vale. Que no, que no me llaméis, por favor. Estoy trabajando. Que... No, ahora no puedo hablar. ¡Que no quiero más fibra óptica, coño! ¡Que ya tengo en casa! Perdóname, pancracio. Me he puesto un poco nervioso. Voy a continuar cortándote el pelo. Pancracio, eh, si no te importa, te voy a echar un poquito de, de colonia en la cabeza. Porque la verdad es que me viene, me viene un poquito de olor a culete. La verdad, me viene olor como a culo. Pero, no te preocupes. Ponemos bien el tapón. No queremos que nos dé en la cara. Así, perfecto, pancracio. Por favor, pancracio, no te muevas porque te puedo hacer daño. Te puedo cortar y no queremos eso. Estate quieto. Es que no paras de moverte. Me tienes un poco hasta los cojones, pancracio. ¡Mierda! Ya te he cortado, pancracio. Es que no te estás quieto, coño. Tengo aquí papel, no te preocupes. No te preocupes, pancracio. He sido un pequeño corte superficial. A ver. Ya está, ya está, ya está. Ya está tranquilo, pancracio. Vas a salir de esta. Tranquilo, no te preocupes, pancracio. Maldita sea. Un momento, pancracio. No, 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 no te toques, no te toques, no te toques. Esto enseguida va a estar así, un poquito. Así, perfecto. Así. Pancracio, creo que hay que llamar a una ambulancia. Está sangrando mucho. No te preocupes, pancracio. Sobre todo, no te toques. Tengo conocimientos médicos. Puedo coser de la herida en un segundo para que pare de sangrar. ¿De acuerdo? Solamente tengo que tocar una cosita. A ver. No te muevas, por favor, pancracio. Esto en un momento va a estar solucionado, ¿vale? A ver. Esto no va bien, pancracio. Creo que he tocado lo que no era. Pancracio. ¡Pancracio! ¡Pancracio! Y hasta aquí mi ASMR de hoy. Espero que os haya gustado. Es un rol sobre un peluquero novato asesino. Eso ya quiero que llegues tú a la conclusión de si soy novato o asesino. Que sin querer o queriendo ha matado a su paciente pancracio. Si quieres más ASMR, dale like, suscríbete y ya está. Adiós.